Hola chicos y chicas de youtube aquí estamos en un vídeo para el canal y hoy os vengo a traer como hacer un petardo casero vale y aquí os estoy dando una especie de de vueltas por mi habitación vale y lo único que necesitamos vale es esto una hoja yo este ya lo he usado vale y lo único que hay que hacer es coger esto vale coger esto doblarlo y doblarlo vale la tendría que quedar así así y así vale lo único que hay que hacer es coger esto así coger estos dos dedos vale no estos dos como la pistola vale y hacer esto coger esto y vale esto no lo puedo hacer en cámara porque estoy en una mala postura y tirarlo hacia arriba de tal forma que queda así entonces ya vale ahí no me ha salido muy bien pero lo vuelvo a montar y pero ya veréis que al final funciona y esto es súper simple o sea esto lo podéis hacer con cualquier papel siempre y cuando pues sea de este tamaño creo que el tamaño es a 4 vale pero es muy fácil o sea es esto simplemente que queda así y ya suena un montón ya sabéis ya como podéis ver luego queda así vale es tan simple es hacer eso y ya va sonando así que bueno espero que os haya gustado el vídeo este vídeo va a ser muy corto supongo que en el día que vaya a subir esto subiré otro vídeo así que dar like suscribiros y adiós